Amor inmensurable Amor puro y bendito El amor de mi Cristo Incomparable amor Que aunque el mar se secare Y se esfume en los montes Allá en el horizonte No brille más el sol Aunque en el infinito Los astros no titilen Y aun cuando se terminen Las tardes de arrebol Y aun cuando sus criaturas No le honren y le admiren Tan grande y tan sublime Es el amor de Dios ¿Quién me separará De este amor tan grande? Ni temores, ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterno No lo honra No lo honra No lo honra No lo honra Gracias por ver el video A este amor tan glorioso A este amor tan sublime Que vino a redimirme Siendo yo un pecador Hoy con toda mi alma A él quiero dirigirme En mi canción decirle Su amor si es mucho amor Porque puedo sentirle Aquí dentro de mi alma Que él me ha dado esa calma Que el mundo no me dio Este amor tan bendito Que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios ¿Quién me separará De este amor tan grande Mi temor es mi hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterno Su amor es eterno ¿Quién me separará De este amor tan grande? De este amor tan grande Se acabe Si acabe Su amor es eterno Su amor es eterno Su amor es eterno Su amor es eterno Gracias por ver el video